Se desconocen las causas, pero el camión se estaba incendiando. A pesar de los esfuerzos de muchas personas por ayudar a apagar el fuego, no lograron hacerlo. El camionero se vio obligado a conducir el camión hasta un lugar seguro donde no pudiera causar daño a nadie. Fue desgarrador para él presenciar cómo las llamas consumían su camión. ¡Qué día tan desafortunado para este camionero!